Y en las últimas horas fueron capturados los responsables de la masacre y desmembramiento de tres hermanos en el Valle del Cauca. Según las autoridades, el autor intelectual de este hecho es alias Guacamayo, el extraditable que llegó al país después de pagar siete años de condena en Estados Unidos. Javier Ramírez, buenas tardes. ¿Y quién es alias Guacamayo? Luisa, televidente, muy buenas tardes. Cordial saludo desde la capital del Valle del Cauca. Precisamente nosotros hace pocos minutos hablamos con el comandante de la policía aquí en el departamento quien señala que alias Guacamayo es un narcotraficante que estuvo detenido en USA, perteneció al cartel del norte del Valle, fue la mano derecha del extraditado alias Don Diego y que en este momento se encuentra aquí en el departamento nuevamente, según el comandante de la policía regional, realizando actividades delictivas. En las últimas horas fueron capturados los autores materiales de la masacre de tres hombres en el norte del departamento el pasado mes de agosto. Las víctimas eran hermanos, oriundos de Buenaventura, fueron desmembrados y sepultados en el municipio de Zarzal. El comandante de la policía del Valle del Cauca asegura que el autor intelectual de este hecho es alias Guacamayo, quien además está relacionado con el aumento de criminalidad en la región. La información es que guarda relación con estos tres hechos e igualmente con otros homicidios que se han venido investigando en el departamento del Valle. Según el coronel Javier Navarro, alias Guacamayo, llegó desde el año pasado al país después de pagar una condena de siete años en Estados Unidos por narcotráfico. Que en su momento hizo parte de los machos. Mano derecha de alias Don Diego, en su momento, estuvo extraditado en los Estados Unidos alrededor de siete años, retornó al país. Un equipo especial de investigadores de la Policía Nacional se encuentra en este momento en el departamento siguiendo alias Guacamayo, al igual que otros extraditables que han llegado en el último año a la región y que hicieron parte de las estructuras criminales de los hermanos Rodríguez, los carteles de alias Don Diego y Wilber Varela, alias Jabón.